Vamos a la última parte de nuestra presentación y ahora vamos a hablar de B. En una diapositiva, antes de llegar a esta, hablamos de metodologías. Las metodologías en CSS es para ponerles nombres correctos a lo que son nuestras clases y no tengamos problemas en ¿y ahora cómo le pongo? B es un ejemplo de metodología que puedes hacer uso y vamos a explicar cómo funciona o cómo se nombran las clases, ¿vale? Para empezar, B son las siglas de B, BLOCK, E de ELEMENTO, M de MOYA FIRE, ¿vale? Del lado derecho tengo la traducción de estas palabras, ¿vale? Que serían BLOCK, ELEMENTO y MODIFICADOR. ¿Ok? ¿Y qué con eso? No entiendo nada todavía. Vamos a verlos de forma individual. Vamos a empezar con su propósito primero más. Más que nada de estos tres elementos, BLOCK, ELEMENTO y MODIFICADOR. Su propósito de B es que tú no tengas que duplicar estilos, que ya vimos que es una mala práctica. También que podamos tener o manejar lo que son diferentes hojas de estilo de manera fácil, simple y sencilla. Y que después no andes sufriendo porque, ay, ¿ahora en qué hoja puse estos estilos? O cosas así, ¿vale? Otra característica es que solo utiliza selectores de clase. No puedes meter IDs, no puedes meter entre otras cosas. Solamente vamos a hacer uso de los valores del atributo clas y punto, ¿sale? Te digo, es una metodología, conjunto de pasos. No son como que a la fuerza lo tienes que hacer así. Aunque lo ideal sería seguir los pasos, si no, pues oye, ¿vale? Entonces, solamente clases. Ahora sí, vamos a entrar en detalle a ver cada una de las letras. Vamos a empezar con BLOCK. BLOCK por sí solo se entiende como la parte independiente de nuestra página. ¿Sí? Bueno, no para poder explicarles en qué consiste cada uno de estos elementos, te recomendaría que pausaras el video, anotes los que son estas propiedades, estas características, después te pases a lo que es la síntaxis consecutivo, escribas también las características del elemento, su síntaxis, el modificador, su síntaxis y listo. ¿Por qué te estoy pidiendo esto? Para que yo pueda explicarte de forma fácil estos tres elementos sin tener que pausar algo. O sea, de una vez, todo. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Por favor, pausa el video, completa tus apuntes y después reanuda. Bien, una vez que lo hayas hecho, vayas terminando esta sesión, perdón, de escribir, vamos a ver este ejemplo que tengo aquí. ¿Ok? Pero tal vez sea muy simple y no se entienda. Para ello, voy a abrir lo que es una imagen que tengo por aquí de la próxima práctica que vamos a realizar. Listo. Aquí está. Solo que creo que esta vez es pequeña. Vamos a abrirlo. Un poco más. Vamos a hacer un zoom para que ustedes puedan visualizar. Y listo. Como ven, esta práctica la vamos a realizar. ¿Sí? Pero, quiero que la visualicen para ver cómo aplicaríamos metodología B. Esta es una sola página, que está compuesta por la sección del header. Luego del header tenemos otra sección. Después, otra. Otra. Una más. Y acá, otra. Otra. Y otra. ¿Sí? Bien. Esto aplicando metodología B. Cada una de las secciones que compone la página. Que son los servicios. Los, este... Esto nada más es un divisor. El portafolio. Los demás. Otros servicios. Los clientes. Y el equipo. Cada uno, como les digo, es una sección. Y aplicando metodología B. Esto sería un bloque. Esto sería otro bloque. ¿Por qué bloques? Porque se entienden por sí solos. No necesito de algo más para que se entiendan por sí solos. O sea, el usuario llega aquí y sabe que se trata de él, la galería. Llega a la parte de acá, igual entiende que se tratan de servicios, que se tratan de los clientes, que se trata del equipo, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, aplicando metodología B, cada sección de nuestra página sería un bloque. ¿Cuál sería el nombre de este bloque? Se llamaría... Services. Así. En plural. Services. ¿Sí? Siguiendo el ejemplo de metodología B, como les digo, el nombre de la clase, cual lo voy a poner aquí, sería .services. Entonces, voy a cambiarle el color a rojito y le voy a bajar el tamaño, que está muy enorme. ¿Va? Entonces, services sería el bloque. El nombre del bloque. Ahora, este bloque está compuesto de elementos. ¿Cuáles son los elementos de los que está compuesto? Pues está una pequeña descripción de lo que es esta sección y el otro sería cada uno de los artículos, los cuales son iguales, ¿vale? Entonces, sus elementos directos son... Description y aplicando metodología B, ¿cómo sería el nombre de la clase? Services-description. ¿Sí? Este sería su elemento. Voy a pasar a otro color. ¿Vale? Voy a duplicar esto, porque su otro elemento directo es un article. Entonces, aquí vamos a eliminar description y le vamos a poner article. ¿Sí? Ok. Cabe decir que este article dentro tiene lo que son más elementos, como lo es el ícono, el título y una pequeña descripción. ¿Sí? Entonces, igual puedo aplicar metodología B. ¿Ok? ¿Cómo sería entonces el nombre de estos elementos? Sería service... Así, normal. ¿Y por qué lo dejé así? Porque es un elemento bloque. Y dentro de los elementos bloques, pueden haber más elementos bloques. Y cuando uno se encuentra dentro del otro, es decir, bloque, dentro de bloque, se le llaman bloques compuestos. Y no hay problema con que tú escribas dentro de este elemento bloque, otro bloque. Y como bien lo dije, dentro de cada article, o de cada servicio, tenemos lo que es más elementos. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los elementos directos de service? Son... Service... Y un bajo, y un bajo, title. El otro es... Service... Y un bajo, y un bajo, icon. Que sería el icono. Y el otro sería... Service... Y un bajo, y un bajo, description. Esos serían los elementos directos que componen al elemento service. ¿Sí? De nuevo, voy a cambiar el color de estos textos. Y los voy a hacer un poco más pequeños para que no haya confusión. Voy a poner moraditos. Y ahí está. ¿Vale? Y ahí está. Pero, ¿por qué escribo lo que es de nuevo el nombre del elemento bloque? Pues es para hacer referencia de que pertenece, o este elemento es hijo del elemento bloque service. ¿Vale? Y ahora, ¿en qué momento entran los modificadores? Pues los modificadores son... Pueden ser de bloque o de elemento. ¿Sí? Pero... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Pues bien. En este elemento... Del bloque services, que es service description, todos los textos son iguales. Pero la palabra will brands está en color amarillo. Y eso, ¿qué lo hace? Un modificador. ¿Sí? Es decir, a comparación del resto de sus compañeros, es diferente en el color. Pero lo demás sigue siendo igual. ¿Vale? Entonces, al ser un modificador de elemento, ¿cómo tiene que ser la clase? Según ven. De nuevo, voy a duplicar esta parte de aquí. Me equivoco. Sería services description, y en medio, y en medio, link. Y listo. ¿Sí? Lo voy a poner aquí, debajo de este elemento. Y lo escribí mal. ¿Vale? Entonces, así funcionaría lo que es metodología B. Tal vez ahorita no se entienda tan bien. Pero vamos a hacer lo que es esta página, y vaya que vamos a estar aplicando cada rato lo que es la metodología. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?